Muy buenas chavales, bienvenidos a mi canal y también al vuestro, hoy como ven estamos en otra jornada más de caza en el de Hunter Clásico Hoy vamos a hacer una jornada de caza de tiro al ganso, vamos a hacer una jornada de tiro de ganso de Canadá Y como veis el equipamiento que vamos a traer hoy va a ser bastante bueno Vamos a traer hoy, vamos a traer la escopeta corredera Con cartuchas a punta pala y su respectiva mira También vamos a traer, como no, la repetidora que ya sabéis que me gusta Para que veáis la diferencia que hay entre una y otra Tenemos la repetidora, cartuchitos y mira no tiene Y la pistolita pues si vemos algún Faisan que esté lejos y le queremos tirar con su mira Ahí, con buenos aumentos ¿Qué vamos a traer más? Lo de siempre, los prismáticos Eso no puede fallar, a ver donde los tengo los prismáticos Aquí, aparte de los prismáticos hay que poner pues eso Llamador corto de ganso de Canadá, llamador largo de ganso de Canadá y el del Faisan Pues si podemos hacer... Sí, perfecto Pues si podemos atraer alguno El perro no lo vamos a llevar, porque lo podremos meter en la casuta Y eso hará que no lo vean los gansos de Canadá Y no espanta ninguno Y nos ayude Munición, vamos a coger más munición Mucha más munición, vamos a coger también Más munición amarilla Y qué más vamos a coger Yo creo que poco más, ¿no? Habría que llevar ya para la caza Aquí no habría que coger nada más O mucho... nada, ¿no? El agua, pues acaso O sea, que nos deshidratemos Yo creo que con esto ya más que suficiente, ¿vale? Nos ponemos nuestras armas Las cargamos Oiga, esta tiene cinco tiros No, seis, que diga Y esta, tres Claro, aunque esta se me temática Y la otra no, la otra es corredera Perfecto, ahí lo tendríamos ¿Qué zona es la que vamos a ir a cazar? Hoy va a ser una zona bastante delimitada ¿Por qué? Porque vamos a tener que ir a cazar solo aquí ¿Vale? Donde tengo la caseta Esto va a ser la zona más o menos del radio De acción de nuestros disparos, ¿vale? Incluso esto es demasiado grande, ¿vale? Va a ser menos, incluso menos La radio va a ser menos Vamos a estar ahí metido Así que nada, chavales Mientras yo me voy a pegar la caminata Para ir para allá, ¿vale? Yo haré un cortecito Para que no estéis aburriendo Y cuando estéis metidos ya en el puesto Allí con la hoguera hecha y todo Nos vemos, ¿vale, chavales? Así que nada Vámonos de caza ¡Suscríbete! Como está todo de noche No se ve un carajo Pero sí, por aquí ya tiene que haber algo A ver si nos vuela ¡Eh, míralo! ¡Eh! A ver que vuela la cazuela Y... A ver que vuela la cazuela Bueno, empieza bien la noche, ¿no, chavales? Bueno, noche para mí Votos estoy viendo por la tarde Así que nada, recoger Vamos allá Y ya sabéis, chavales Que si queréis ver más vídeos de caza No os cuesta nada Dar un like, ¿vale? Porque si no el perro no lo va a hacer Ni maldito caso Así que venga Eso es like, chavales Para traer más contenido como este Por el canal Ahora sí he hecho caso Y va por él Va por el de atrás Esto para lo que sirve el perro, ¿vale? Este perro sí que me parece a mí Efectivo ¿Por qué? Porque por lo menos te evita El tener que ir a por los animales Pero el de sangre Pues pequeña Vamos a recargar el arma Que me gusta la repetidura, ¿eh? Me encanta Aunque luego hay que decir Que luego a los gansos Le tiraremos con la otra Pues solo estoy tirando ahora con esto Para poder ver las dos en acción Vale, ahí lo tenemos El primer faisan Perfecto Tengo que decirle que vaya A recoger el siguiente Lo hemos dejado Por allí Venga Por él Vamos Venga, vamos Vamos, venga Vamos Vamos a ver cómo va corriendo He visto el faisan Hasta que no lo hemos pisado No ha salido, ¿eh? Hasta que no lo hemos pisado Eso es lo malo Que siempre tenemos que estar Medio chiflando, ¿vale? Vamos a la F Y chiframos, ¿vale? Entonces todos los faisanes Que hubieran aquí a nuestro red 2 Saldrían volando Vamos, pequeña Como hubiera costado menos Ir a mía por ello Venga, vamos, va Acaba el tiempo de caza Aunque hay que decir Que de momento no hemos escuchado Ningunos Gansos volar Así que eso es buena noticia Párate por ahí Esto será una fémina Hemos llevado al macho Y a la hembra Vale Y continuamos hasta nuestro sitio Estamos ya cerquita En verdad Estamos ya al lado, ¿eh? Estoy escuchando, chavales Los primeros gansos, ¿eh? Y nosotros sin llegar al sitio Los paisanes nos han jodido Eh, que bajan, que bajan, tú Que bajan Hay la madre que me parió Sin estar en el puesto Me bajan Esto los acercamos Hacia nosotros con este, ¿vale? Con esto los acercamos, ¿vale? ¿Ves que están lejos? Los acercamos Vale, seleccionamos el escopeto Esta no, esta No, esta ¿Qué haces? ¿Qué haces? Madre mía, que fallo Apuntamos Y... Fuego Fuego ¿Dónde están más? ¿Dónde están los otros? ¿Qué fallo tenía ahí? Vaya fallo tenía ahí, chavales Por no seleccionar bien el arma Pero bueno Han caído unos cuantos Que no está mal, chavales Han caído unos pocos Después del fallaco que hemos hecho Por lo que tarda en encargarse el arma Es un fallo bastante grave No me puedo casi ni quejar Más que no estábamos ni en el puesto Bastante que los hemos matado Ya me ha sorprendido Voy a decirle que lo recoja el perro ¿Por qué motivo? Porque así nos ganan los puntillos de experiencia ¿Vale? Para que sea más nivel Y cada día sea mejor el perro Tremelo, pequeña Perfecto Y lo tenemos el primero Masculino 5,4 Pequeñete Mediano Ten en cuenta que suele pesar hasta 9,10 kilos Se ha llegado a matar 9,999 He llegado a matar a algunos Póngonos para el puesto ¿En cuál nos vamos a poner de los dos? Yo creo que en aquel de allí Que parece que está más centrado Vamos al puesto Y meteremos también al perro Más pequeño Entra al puesto Acaba el tonto Venga Vamos Perfecto chicos Ya estamos aquí Ahora lo único que tendríamos que hacer aquí Ya es esperar a que escuchemos los sonidos Y hacer que bajen Voy a explicar un poco el método para hacer que bajen ¿Vale? El método sería Estar aquí quietos Sin el modo correr ¿Vale? Porque mucha gente es Creo que es un mito Porque no creo que sea verdad Pero por si acaso Mucha gente dice Que si dejamos el botón de correr ¿Vale? Así es la C Fijaos abajo a la derecha Dicen que no bajan ¿Vale? Si lo quitamos así Dicen que sí Y ya te digo Las dos formas me bajan Nos quedaríamos aquí de pies sentados Como que lo quisiéramos ¿Vale? Ya que aquí los pájaros no los ven Ni ningún animal no vería Tendríamos el reclamo de largo alcance El primero ¿Vale? Que es el que tengo aquí Que es el de color marrón ¿Vale? Con este cuando estén volando Y veamos que pasan por encima nuestro Aunque estén un poquito más lejos Les vamos llamando ya todo el rato Sin parar Haremos que ellos nos lo escuchen Veréis que hacen un parpadeo Pum pum Parecen pum pum Ahora lo explicaré cuando nos veamos que vienen Entonces que bajan ¿Vale? Una vez que ya veáis que los pájaros estén bajando En este caso los gansos En vez de los tenipatos Llamaríamos con este Con este diríamos que cuando están bajando Se acercaran hacia nosotros ¿Vale? Y también al tener los reclamos Ayudaríamos un montón A que nos hiciéramos caso También hay más herramientas distintas ¿Qué herramientas tenemos también? Ah no me he traído el La pancarta También tenemos como que dice una cometa ¿Vale? La cometa hacemos así Una bandera Y los llamamos Y hace también el efecto como si fuera el El llamador Pero a mi me gusta más el llamador ¿Vale? Entonces nada Vamos ya a esperar aquí a A nuestros gansos Y cuando pase algo importante Chavales Cortaremos y volveremos otra vez aquí ¿Vale? De momento haremos un corte Para tenerles paciencia Son dos Bueno Tenemos que bajen Algo es algo Vamos pequeños Vamos pequeños Vamos que sé Que queréis bajar Creo que van a bajar ¿Eh? Correcto Van a bajar chiquitines Vamos Se acercan hacia nosotros Vamos ya Vamos Cerramos el arma Y Pillo un Dos de un tiro chavales Ole el dúo ahí Sí señor Y como dice el refrán A ver que vuela A la cazuela del frán Claro La ha llegado la gente del frán Pues no era así Pues si era así el refrán Mi pueblo se decía así Así A ver que vuela A la cazuela del frán Nada Esperad chavales Con nuestro dúo Bueno podemos llamar A nuestro perro Y decirle que vaya a recoger Unos cuantos ¿Vale? Vaya Aquí vamos Mientras Siendo que se nos pase Más rápido el tiempo Lo que hará será Acercarlos a la caseta Y los soltar ahí ¿Vale? Pero bueno Los tenemos ya luego Alrededor de la caseta Al final son puntillos Que el perro va ganando Que mira Lo tengo en nivel Para la gente que pregunte Nivel 25 Tienen 14.677 de experiencia Va por otro Venga va Que hay un montón más Venga pequeño No te sientes aún Mucha pena por hacer Ven que vienen ¿Eh? Vienen de frente Vienen de frente tú Vamos va pequeño Me cago en todo Venga va 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 Venga vamos Venga va 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 El perro no es bueno Que esté fuera Que lo ven Ha entrado Sí Muy bueno Ahí estamos Que bonito que es el perro Mira que ve cuando quiere Y me hace caso Bajan 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 Bueno 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 Que pasa hoy Que bajan todos Nos llamamos un poquitín Vale Podemos dejarlos Que den vuelta Y podemos dejarlos Que hagan un montón De cosas Pero a mí No me gusta Vale Ahora sí chavales Ahora sí chavales Ahora sí me gusta Esta chavales Vosotros hay que decir Que no las podemos tirar Porque estaban ya muy altos Nosotros estaban muy altos Así que no se les puede ni tirar Muy bien chavales Sí señor Sí me gusta Que no desperdicemos Ningún animal Recargamos el arma Bien está Arma bestial Lo único que es Un poquito más lenta Y los patos Que son más rápidos Que los gansos Pues cuesta Vale se han ido ¿No? Madre mía Que desperdicio de gansos Los voy recogiendo ¿Por qué motivo Los voy recogiendo? Porque producen lag Para la gente que no lo sepa Ya lo digo Cuanto más animales Dejéis muertos ahí Pero veis la partida Vamos Venga Va pequeño Ya veis Como me los va dejando ahí Otro aquí O cerquita de la caseta Sí Va subiendo puntos 14.760 Algunos puntos sube Vamos Va 40 4.760 4.800 40 puntitos Por cada uno Bien Mirad Todos los que hemos matado Ya de hoy Chicos Se escuchan por algún lado Calle Mira Bien derechos Esto puede ser que bajen Oh por Dios Se pone el cielo rojo Huele a sangre Por Dios Por Dios Bajar Bajan Bajan Sí Bajan Bajan Muy encima Nuestro Estaba Hay que dejar Que den alguna vuelta No se paran Eh Joder Complicado va a estar Matarlos aquí todos Vayan juntando Un poco Ahí yo creo que estaban Ideal ¿Pierdo? Yo todo lo pierdo Se van muy lejos ya Con la pistolita Si podemos El pique esto Si que lo montaríamos Pero la pistola Bueno se nos fue uno Chavales Eh Pero han venido un poquito Separados Unos por un lado Otros por otro Pero bueno Creo que lo hemos hecho Bastante bien Como están contentos Así que vamos a mandar A nuestro perro ya Voy a recogiendo Eh Vienen Vienen Este faizan está cerca Eh Vienen por encima Justo Ah perro Va Perro Vamos perrito Lo van a ver Lo flipas Lo van a ver Pero que flipas Vamos pequeños Vamos pequeños Vamos No No me van Creo que vieron al perro Creo Pero vienen más Vienen otra banda Para algún lado No os esperéis Mira por ahí Viene una más grande Venga Va Imagina que bajaran A las dos Ahora Me muero Porque no baje ninguna Me muero más aún Vamos 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 pequeños Vamos pequeños Bien Bien Bajan 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 Pequeños Bien Tengo bien Tengo bienes más Tengo bienes más Madre mía Este pelote Total Se hace con un poco más Sí Tres Eso Vale Y rápidamente Nos llamamos otra vez Venga por más Venga que esto es la guerra Chavales Que esto es la guerra Vamos A ver si lo bajamos también Un poco de suerte Venga vamos Hay que aprovechar que bajan Venga vamos Venga Vamos Por tu madre Bajar Han escuchado los tiros yo creo Han visto a sus amigos caer del cielo Como si fueran piedras Y han dicho Oye Que vienen Que vienen Que vienen A las armas A las armas Cárguenlas Cárguenlas Las armas Venga Uy uy Creo que se van Se van Se van Muy contento No habíamos puesto Han escuchado el arma cargar Que ha pasado No sé por qué se van La verdad Están bajando ya Y cuando Han roto Se van Eh ¿Vienen? Muy raro Lo que han hecho Los gansitos ahí Creo que van a entrar Por aquella parte de allí Vale Se han ido El render los quitó Oh Se nos fueron Chaval Pero hubiera estado guapo Que hubieran bajado también Nos falta el cantundiro No Creo que me han escuchado cargar Es que nos hemos quedado sin balas Una cagada Aquí pasan dos enfrente Bastante lejos Eso no van a venir Así que vamos a mandar al perro A recoger Está guapo Está guapo Chavalas ahí Hay que acabar El Perra por ellos No pierdo nada Para intentar llamar Han caído tres Hemos hecho un triplete Con la emoción No lo he dicho chavales Un triplete que hemos hecho ahí Hay que celebrarlo Así que Un like chavales Todo lo que no haya dado un like Que estaba disfrutando el directo Que panga pause Y vaya a ver El De un like Siempre digo directo Porque estoy acostumbrado a hacer directos Pero no Un vídeo Así que esos likes Va chavales Venga va Luego queremos que nos salgan animales gordos y pepinos Y no puede ser Si no hay like Es que ya lo dejamos Ya nos van a venir Así que nada Nuestro perro Mira Aquí nos ha traído ya un Un paisano Un chucho Chucho calucho Ahora vienen los gansos Tócate los cojones 7 con 8 Si te he dicho yo Que era el más pesado Los número 37 En la competición Chavales Le he puesto por ponerla Pero no la flauta Y quedamos en buena posición Vamos Fran Vamos Fran Mala suerte tío Lo han pasado bastante lejos Y el animal mío Que no sé dónde está Venir por allí Lo han pasado un poquito lejos La probabilidad baja De traerlo Pero si han pasado esto Significa que dentro poco Pasarán más Va perrito Tardas mucho tío Te voy a quitar Menos cantidad de pienso Te voy a echar Porque como Yo los he bajado alguna vez Así a esta distancia Vale Que están súper lejos Pues los he bajado alguna vez Pocas Pero los he bajado Tiene Mira el Faisan Nuku Que habíamos matado Nosotros ahí Que vienen más Que vienen más Adentro todos Vamos Chucho Pelucho Esto viene por encima Dos que nos ha metido Dos Dos vienen chavales Pero bueno Mejor eso que nada ¿No? Que bajen Por Dios Bajan Bajan Corta alcance Vamos Pistolita Ya que vienen juntitos Ahí Vale Perfecto Pues nada Chucho Pelucho Por ellos Venga va Pequenito Otro doblete más Chavales Como que no los has visto Están ahí Están aquí al lag Y los puedo morder Por la boca Desde ahí ¿Veis? Alguna vez el perro no hace caso Y otras veces sí Lo podéis ver Bueno lo tapo yo con la cámara Silueta Vale A verlo No por pereza por el nillo Sino más que nada Para ver si subí de nivel Estamos ya A 15.472 4.679 Vamos a punto Entra Cago en la madre Que te va a parir Como que no vas a entrar En el momento más oportuno Hombre No me jodas Vamos a intentar A ver si bajan Aquí viene una buena banda Viene una buena banda Por Esto está dentro Por Dios Vamos por Dios Vamos por Dios Bajar Que huevos Que pasen por encima Y no vayan a bajar Que cojones No No Bien 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 Porque así nos han bajado Bueno Van a venir Derechitos chavales No van a entrar perfectos Lo digo 4 bajas aquí ¿Pasa que no ha hecho ninguna? Mira Pensaba que se iba a hacer Las 4 bajas Te lo digo Me ha arriesgado Pero no las hizo ¿No? Si va a hacer alguna bala Le da Pero no Qué pena Macho Era muy arriesgado Pero casi sale Casi Lo que no sé Como no ha muerto Ninguno Eso sí que me ha parecido raro A ver A esperar chavales Ya Que bueno Unos cuantos han caído Ah que esos primeros Han caído 4 al final Con lo mal que lo teníamos Hay que pensar Que hemos fallado Dos De los dos primeros tiros No hemos matado nada Creo Los 3 Estos tiros tenemos Una repetidora ya Hay que cargar Esto y nos quedamos Sin balas ya Estos 6 Y cambiamos a la otra Una repetidora Cuanto más por allí Pequeño Que vienen chavales Que vienen Ojo eh Ojo que viene Que con suerte Los bajanos Pequeños Como que habéis Pasado por al lado Cabrones Va Estáis aquí al lado Vamos Están 4 solo No más vale 4 que nada ¿No? Creo que va a ir Uno por un lado Y 3 por otro No me luz Mierda Mira que pasa Así Tenemos que estar sin balas Que mal Tenemos que estar sin balas Hay que cargar Ahora vamos a cargar aquí Más balitas Que nos hacen falta Con el piquistón Si que llega más Pero la pistolita Es muy 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 Ahí está Ahí no es He tenido llaves Yo Ah no he tenido más De pistola La cagada ¿Dónde está el frente? Voy a ponerlo Voy a ponerle un segundo Lo veis allí Apoyado en el La bala De paja Miradlo Allí lo estaba viendo Veamos la cacha allá Un tronchimonchi Y para arriba Encima una hembra Maldita Dentro Como dice la religión A ver que vuela A la cazada de Fran Que hay otro ahí Mira Vale, vale Ha caído Ha caído Perdemos tiempo Para adentro Vamos Perdemos tiempo No perdemos tiempo No La madre que me parió Lo manda a recoger Gilipollas Venían por aquí encima La madre que me parió ¿A qué pueden bajar? ¿A qué pueden bajar? Va A ver 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 Pequeños Erro está adentro Mira nivel 26 Chavales ya Nivel 26 Nivel de fidelidad 4 No van a bajar No Eh Que bajan Que bajan Si Si Bajan Si Bajan Si Vamos chavales Vamos Y esto viene por el lado bueno Se nos juntan un poco Ahí se nos juntan un poco Ahí Mierda Mierda Mira Ratón Llega hasta allí No llegan ya las copetas tanto Pero bien Lo hemos hecho bien No tengo balas Vamos otra vez Vienen más Vienen más Es bastante complicado Vamos a ver Estos Ah por favor Vamos Baja los tres Vamos Que hemos hecho todo Doblete Este último Estos están recelosos Es mucha muerte Desde el aire Más Una más Y si no Nada ya Nada No han bajado No han bajado A recoger Nosotros también A recoger Madre mía Pensaba que no llegábamos Todos con un nueve Tres kilazos De Feishan Ojo Tres con tres Un poquito El ganso Tres con dos Lleva dos tiros Para adentro chavales Para adentro Pero es la siete menos cuarto No Para recoger La madre Cario Ya hemos visto Que da igual Que no Vienen Mira todos los que vienen Chaval Mira todos los que vienen Bajan 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 Vienen derechos Como planean Hay que llamarlos Hay que llamarlos Van muy lejos Hay que llamarlos Tienen que dar una vuelta más Estaban bastante lejos Hay que dar una vuelta más Están bajando algunas al suelo No pasa nada Pero que ojo les pasa Que no los mata Tío a veces No, no Yo alucino Ahora aquí A tomad por culo todos A tomad por culo todos Destrucción Ahora sí chavales Otra Vamos Otro pleno Pleno Plenito Recoger Recoger Es que más lanza Hemos matado bastante ya Hoy A ver si puedo meter Todos los lances En un vídeo Y lo bueno es que mientras Están matando por los ganchitos Siempre hay que ir Algún faisan Algún jabalí Si pone cerca de aquí El cebador Ah, yo no sé dónde lo tengo Lo quiteo O lo tengo por aquí A ver Lo tengo enfrente No sé que vienen Uno creo que es Es un ojolo Pero bueno Si baja Bueno es Mira, baja Chavales Todos los que paran por encima Es muy raro que no bajen Está muy alto Hay que esperar que bajen mucho Más Y así no le damos Pues son muchas veces De los tiros que pego Nunca le pego a ningún animal Porque están muy lejos Hay que esperar que estén Bastante cerca Hay que esperar que estén Más cerca de ahora Estén así ¿Ves? Y mira Nos cae casi dentro Mira Casi nos cae dentro Chavales Es un poco menos que dentro Mira No hay que recogerlo Chavales vuelven a venir otra vez Lo escucho El arcoíris Que bonito Para finalizar el vídeo Para allí Van un poco lejos Aquí también Pero estos pueden bajar Esto que estos No hay oportunidad Vamos bonitos Vamos 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 Venga Venga A ver Bajan tres Va Los últimos chavales Para finalizar Con la repetidora Con la repetidora Lo levantamos Juego con ellos Ahí va Mierda Me va el último Tú Va rápida Recargando Es una caña La verdad Repetido Y esto ya Sí que lo vamos a recoger Nosotros en vez del perro ¿Vale? Para que veamos Que no Que el perro no vea Que lo queremos matar A coger Esto 5 con 1 Otra vez Dos tiros Poco Echaremos un vistazo Por aquí Pese a caso No hemos dejado alguno Pero creo que no 5 con 4 Muy pequeño La verdad que hemos hecho Bastante dobletes Y tripletes Así que bastante contento 6 con 4 Vale Y por lo que veo Ya no queda ninguno más Una vuelta por aquí Por la caseta Nada Tampoco hay Vamos a confirmar Que no queda ninguno Chavales Pero podéis ver Ni uno Ni medio Así que chavales Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Como siempre Si os os ha gustado Reventad el botoncito de like Que no cuesta Nadie apoye un montón Al canal Y a la serie de caza ¿Vale? Ya sabéis que Los juegos de caza Pues eso No sois muy habituales Y eso apoya un montón Vale los likes Así que nada Nos vemos en los siguientes vídeos Chavales Chao, chao 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 ¡Gracias!